¡Bienvenidos a Jans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre estamos con los mejores personajes, con la mejor edición y con la mejor energía para este pedazo de juego que todavía le queda un poquito de vida con el DLC 13. Hoy os vengo a presentar la nueva fase de Goku de final de Dragon Ball Z. Este Goku tendría que haber estado implantado en el juego, este Goku es una auténtica pasada y la vamos a ver aquí en el canal, porque este es el canal de los Saiyans, donde los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Hoy os traigo este Goku, que trae el traje de uno de los últimos DLCs, como estáis viendo, y trae algo realmente curioso, porque tengo, pues bueno, el Kamehameha de una mano, la Super Bomba de Energía, luego tenemos el God's Fist Soarin' Fisk, el Super Key Charge... Tenemos dos versiones de este Goku, ¿vale? Tenemos Goku GT y Goku Z, ¿vale? Goku GT es un poquito más moreno y Goku Z es un poquito más blanco, con lo que viene siendo la skin de Dragon Ball Z, ¿no? Es decir, el diseño de Dragon Ball Z y los gráficos de Dragon Ball Xenoverse. Eso sí, siempre digo que le deis al botón de like en este vídeo y activéis la campanita si queréis que traiga más personajes así, pues, entrañables, ¿no? Por así decirlo. Bien, una cosa que me ha gustado de este personaje, obviamente es un mod, y para saber instalar mods, tenéis un tutorial que subí ayer sobre cómo instalar mods versión 2021 actualizada. Una de las cosas que tiene este personaje es la siguiente, son las diferentes transformaciones con sus diferentes escenas. Mirando, tenemos el Super Saiyan 1, ¿vale? Que es brutal. Podemos tirarle el... Bueno, tiene dos habilidades. Me encanta, me encanta cómo este personaje, ¿vale? Me gusta muchísimo cómo este personaje ensalza. Pues bueno, los golpes, la iluminación del personaje me gusta muchísimo, como estáis viendo aquí, como estáis comprobando. Os voy a enseñar el Super Saiyan 2. El pelo brilla que no veas. Este es el Super Saiyan 2, el pelo se nota mucho más hacia arriba, se nota que es el verdadero Super Saiyan, y la verdad es que me ha gustado muchísimo esta transformación, ¿no? Por así decirlo. Pasamos luego al Super Saiyan 3. ¡Bumba! Super Saiyan 3 con el traje de Goku del final de Dragon Ball Z, que realmente es una auténtica locura. La aura es un aura que es completamente, pues bueno, pues original del juego, por así decirlo, ¿no? Y ahora pasamos al Super Saiyan God. Todo esto dentro de la misma transformación del personaje, ¿eh? Miradlo, mirad qué epicidad, cómo se transforma en Super Saiyan God de forma épica, y mirad qué color, qué cambio de skin, qué perfección. Esta es una de las transformaciones que más me gusta de Goku. Es una transformación incompleta, pero es una de las que más me gusta. El Super Saiyan God es, en su esplendor, lo más bonito que vas a encontrar en Dragon Ball. Pasamos al Super Saiyan Blue, que la transformación del Super Saiyan Blue también es muy, muy bonita. Miradlo, es realmente apoteósico. Aquí tiene más músculo el señor Son Goku. Le brilla como muchísimo más el pelo, ¿no? Me gusta mucho más esta transformación y este traje para nuestro personaje. De hecho, yo creo que lo tengo en la PlayStation 5 y me lo voy a volver a poner porque este traje es una auténtica pasada, una auténtica locura, por así decirlo, ¿no? No nos olvidemos de que después del Super Saiyan Blue hay más transformaciones, como por ejemplo, pasar con una animación increíble al Ultra Instinto. Esto se llama entrar con fuerza, y aquí ya las habilidades cambian, ¿vale? Tenemos el God Suarim First, que es el puño del Ultra Instinto, como estáis viendo. Cambia también con la transformación, la forma en la que Goku, ¿vale? Pega, la rapidez, es lo que me gusta. Es un mod completo, es un personaje de Goku de final de Dragon Ball Z completo. Por eso es que me gusta tanto, ¿no? Por así decirlo. Me parece una auténtica barbaridad mirarlo. Han cambiado las combinaciones, pero tal vez lo mejor sea transformarse en el Ultra Instinto dominado. Porque esa transformación, esta escena, esta entrada en pantalla, me ha encantado. Miradlo. Mirad como Goku se transforma, piensa, le crece el músculo, y de repente tenemos el Ultra Instinto dominado, que le da un color también al traje increíble. Las habilidades, pues bueno, las tenéis aquí, son brutales. Vamos a hacer un combate para mirar. Tenemos el Habe 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 una mano. Bueno, las habilidades del personaje las hubiese cambiado yo, ¿no? Por así decirlo. Tenemos la Super Bomba de Energía, nos subimos para arriba. La Super Bomba de Energía en Ultra Instinto es realmente brutal. Y luego tenemos, pues bueno, pues el Soarin' Fierce, o el Gore Fierce, el Super Key Challenge, que lo tenemos ahí. El Kamehameha explosivo, el choque de meteoros, el choque de destello de Super Dios, para poder evitar. El Kamehameha explosivo, que como ya digo, es una brutalidad. Y ahora sí que sí, yo creo que nos podríamos ir a realizar un combate con este personaje, porque creo que puede ser algo realmente épico, realmente increíble. Cómo no, gracias por apoyar siempre los vídeos de Dragon Ball Xenoverse, los otros vídeos que no son de Dragon Ball. Hace poco he subido uno del Resident Evil 8, y por apoyarme en el canal de Twitch, donde me estáis siguiendo muchísimos. Allí me podéis encontrar en directo todas las noches. Estamos completando el Resident Evil al 100%, por tanto, ahí me podéis encontrar, y podemos pasar un rato realmente increíble junto a vosotros. Yo voy a pelear con Goku GT, ¿vale? Contra Up. Voy a pelear con Goku GT contra Up, básicamente porque hemos probado al Goku del final de Z, pero no hemos probado el Goku GT. Y yo creo que estaría bien probarlo, y estaría bien ver a ver qué habilidades y a ver qué cositas trae, pues bueno, pues este personaje, ¿no? Por así decirlo. Creo que es lo mismo. Lo único que cambia es la skin. Pero vamos a hacer un combate épico, como los de antiguamente, como los de antes. Mirad aquí a Goku y su nueva fase, porque esto acaba de empezar, y vamos a intentar completar este combate de la mejor forma posible, intentar conseguir el Ki, intentar al Majub darle un poquito de alegría, y ahora vamos a cargar nuestro Ki de la mejor forma posible. Perfecto. Perfecto, perfecto. No, si me da igual. Y me voy a transformar ahora mismo en el Super Saiyan. El Super Saiyan, dios de la destrucción del universo 19. Una de las cosas que más me va a gustar es, sinceramente, transformarme en Super Saiyan 2. Perfecto. Y conseguir o alcanzar el Super Saiyan 3 con este traje de Goku, que me parece realmente brutal, ¿eh? Me parece brutalísimo este traje de Goku. Me parece increíble. A mí me gusta muchísimo el Super Saiyan 3. Me gusta muchísimo el Super Saiyan 3. Pero como Majub nos está fascinando un poco, creo que vamos a alcanzar el poder de un dios. El poder de un dios es... ¡Hala! Se me ve el traje rojo. Me parece increíble, ¿eh? Vale. Y no contento con esto, nos vamos con el Super Saiyan Blue. El Super Saiyan Blue en GT mola muchísimo. Vamos a romper las barreras del sonido con el Ultra Instinto, que me parece algo realmente increíble. Y ahora mismo nos vamos a ir a conseguir el Ultra Instinto dominado. ¿Por qué? Porque Majub nos quiere hacer daño, pero nosotros estamos fuertes, porque los Saiyans unidos jamás son vencidos aquí en el canal. Y ahora esto, pues lógicamente, sí que mola. Y este Goku está preparado para todo. De hecho, voy a romper el límite. Voy a romper el límite. Y voy a intentar... Voy a intentar reventarlo, aunque va a ser complicado, porque Majub pega fuerte, pero más fuerte pega el Ultra Instinto. Más fuerte pega el Ultra Instinto. Aunque tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Me ha reventado Majub. Es que Majub tiene un poder increíble. Me ha reventado en el final del vídeo. No lo puedo creer. Pero bueno, este vídeo está hecho para todos vosotros, para toda la comunidad Saiyan. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y bueno, nos vemos en el canal de Twitch esta noche. Seguidme en redes sociales como Instagram y Twitter para llegar a los 10.000. Reto activo que tenemos. Y nosotros nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball, como siempre, aquí en el canal. Pronto novedades del DLC 3 de Dragon Ball, del DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pronto cositas. Pero tenéis que esperar, ¿vale? A que la OVJAM saque sus scans y saque sus noticias. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!